¡Bravo Camila! Lo que no hace bien, lo que hace mal, aunque el amor eterno es como el mar. Lo que se me olvidó, yo volví a recordar, el día en que me vi en la soledad. Cuando no te vi, aprendí a extrañar, así me enseñé como recordar. Y se me olvidó, que no se olvida, se me olvidó otra vez. ¡Bravo Camila! 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 ¡Bravo Camila!